¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los estilos nuevos de la temporada 8. Este estilo se llama Verde Recluta y aparte de ese vamos a tener el estilo de Jonsi. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar esos dos estilos. Antes que nada, para poder hacer esto vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí vamos a una partida. Una vez estando ya dentro de la partida vamos a venir a la alameda flejida. Vamos a venir a esta zona y vamos a buscar 3 botecitos de pintura verde. En este caso vamos a venir por acá. Los árboles no nos dejan ver pero ya sabemos más o menos por dónde están. Así que a ver, aquí está nuestro primer botecito. Lo tomamos. Cuidado con los Heraptors. Hay que ser más rápido que ellos. Hay que ser más rápido que ellos. Después de ese horrible fail volvemos y ahora sí, aquí tenemos nuestro segundo francisquito. Y vamos por el tercero que se encuentra al otro lado del puente. Con eso ya tendremos nuestro nuevo estilacho. Ahí está. Ahora simplemente tendremos que abandonar la partida y ver en el lobby nuestra recompensa. Así que vamos a hacerlo. Listo. Así de fácil es conseguir el estilo verde recluta. Vamos a ver que una vez que tenemos este estilo vamos a poder comprar nuestro nuevo estilo de Johnson. Bastante fácil cómo conseguir ese atuendo. Tengan cuidado con los Velociraptors. Si este video te gustó, ayúdame dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Para que también puedan sacar todos los estilos. Si quieres sacar más estilos los vas a tener todos en el canal. Así que yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.